Maestro, hay un problema que está pasando feo y no es sonido. Están prendidas las redes. Las redes hay que echarle agua. Están prendidas, ni los bomberos juegan esa llama. Hay un bobito de Yailin y Melimer. Está hace par de días, yo lo ageteo, pero me estaba reservando. Si Yailin está ahí, es porque es un bobote. Porque Yailin lo que suelta a Candela y Melimer no andan en esa. Producción, se me lo vuelve y no lo podemos tener. Producción. Andan colmado, voy a comprar uno de estos chiquitos. Va a subir onda. Papi, hay un problema. Van a estar viendo en pantalla aquí los fanáticos. Los captores de pantalla que se hizo. Se supone, o sea, que hiciste la letra. La pista la hicimos normal nosotros. O sea, como me guste. O sea, y la pista no está un tollo. Están arreglando todo y eso. Y eso son cosas de nosotros. O sea, yo hice un EP. Tengo varias canciones más aparte del EP y estoy trabajando. O sea, no puede ser y que hice la pista tu un tollo, que ha sido, que ha sido, cuánto. No, no, echa la culpa a nosotras. Yo me encargué de la letra. Normalmente ellas se encargan de su pista porque no tenía. Ya, normal. Si la canción ya tiene la pista hecha, mana, por ética. Tú tenías que mandármela hace rato para yo decirte si sí o si, ¿no? Porque eso no es así. Digo, ¿cómo te gusta a ti? Y yo que soy la que escribió, que soy la que tiene la visión, que soy la que sabe cómo va la estructura. Eso no es así, ¿no? Tú nunca has visto. Y yo trabajo con demasiado altita de aquí internacionales. Tú nunca has visto eso. Digo, que no, que le sacaron un tollo a Merimel y Merimel salió echando la culpa. ¿Qué fueron él? Nunca. ¿Por qué? Porque entre todos se aprueba si la vaina le gustó a todo el mundo y si no le gustó a todo el mundo. Yo nunca he hecho eso. Digo, que vendí una letra y hagan ustedes la pista como le dé la gana y montarlo como le dé la gana. Tú sabes que yo no trabajo así. Y la canción, según tú, lo que tú insultaste, va a salir en cuatro o cinco días. ¿Dónde están la gente tirándome para los de los papeleos? ¿O me van a tirar de aquí un día antes para que firmen lo que ellos les dé la gana de darme? Eso no es así, manita. Pero yo le iba a tumbar la canción, te puedo mandar las conversaciones. Atención, es arte para ti un corazón de oro. Dios la siga bendiciendo por eso. Yaili, tú no tienes alto ya, chato. No tienes alto, ¿eh? ¿Cómo? ¿Quién me tira música? Vamos a tener que hacer... Con Desmola Bafia le frenaba... No, no, estoy quillao ya. Con Desmola Bafia le frenaba y le hicieron un lío. Pila gente, te digo, no, ¿qué son esos sonidos? Desmola Bafia con un tigre canta bacanísimo. La cabra, una cabra de Santiago, ¿eh? Entonces, él tiene que estar metido en controversia. Desmola Bafia canta. Quiere irme ahora. Y la gente lo va a cabecear. Te me hace como seis años. Pero que no me lo fue con Meli Mel, hermanito. Oye lo que le dijo a Lofoque. ¿Qué sé yo qué? Que Chari, que Chari está de granadísima. Le mentó a Chari. A Lofoque le dijo, Chari tiene la mitad del imperio que tenemos, millonario en dólares. Que Chari no ande en controversia. No te metas con las mujeres de los tigres duros, que esas mujeres no vengan en eso. Habló de que el mayor le metía en par de puñalas y que pasó todo el live. Óyeme. El mayor está oficiado. El amor todo lo puede. El amor todo lo puede. Si a usted le quiere su puñalaje, usted quiere su mujer, vuelva con su mujer. Ella lo va a llevar a coser. Y está todo frío ahí. Y tú no lo abrazado. Y ya le pida. Entonces, Chari, la vuelta es. Dale banda al loco. Dale banda a Lofoque. Dale banda a Fulano. Dale banda a Fulano. Meli Mel, un arma de vida. Meli Mel nunca ha sonado con nada. Meli Mel ni entrevista a Dapa. Que te declaro. Dí que el programa de Kimi Baila. Enfócate en tu carrera, que tú tienes la diligencia. ¿Qué diligencia de qué? Ella lo que tiene que qué, 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 qué. Retírate. No cante. No cante, maestro. Mentira. Que no cante. Mentira. Que siempre cada vez que tiene una canción. Mentira. Pero mete 90.000 gente en un live. Tiene la fanaticada. Manito, suelta a los malditos chimes. Suelta a todos. Ponte para los tuyos. En un live, mente. ¿Tú te metes eso en un live? 5 gente. ¿Tú te metes eso en un live? Cuartícate con un sincero. Eso va oxidado. Mete 90.000 gente en un live, pana mío. Mete 90.000 gente en un live. Y que eso no define... Tiene el humo. Maldito live. Tiene el humo. Anda con un americanito, damos al diablo ahí. Tira música, rompe con la música. Ahí tú iras de tigres, que es lo que tiran pasas. Ah, y me llaman a 100.000 gente. No me hable de mierda. Pero no hacen su diligencia. Tú le voy hablando mierda de gente tras gente. Tirando pasas. ¿Y cuántas hormigas matan? Y haciendo live. Dique, dique, dique. Me dijo, me dijo, hacen su diligencia. Hacen su diligencia. Hagan su diligencia por la mierda bacana que la gente habla de usted. Porque usted está haciendo la cosa bien hecha, ¿no? Porque habló Pablo. Prendió, prendió ya en ningún live. A ver de qué más chimiá. Bueno, nosotros vivimos de eso. Está bien esto, lo aceptamos. Ver las ropas y todo. No, real. Hasta lo que te quiera. Hasta lo que te quiera. Se me salió un moco.